Lectura del libro del profeta Jeremías En tiempos del rey Josías, la palabra del Señor llegó a mí en estos términos Antes de formarte en el vientre materno, yo te conocía Antes de que salieras del seno, yo te había consagrado Te había constituido profeta para las naciones En cuanto a ti, ciñete la cintura, levántate y diles Todo lo que yo te ordene No te dejes intimidar por ellos No sea que te intimide yo delante de ellos Mira que hoy hago de ti una plaza fuerte Una columna de hierro, una muralla de bronce Frente a todo el país Frente a los reyes de Judá y a sus jefes A sus sacerdotes y al pueblo del país Ellos combatirán contra ti Pero no te derrotarán Porque yo estoy contigo para librarte Mi boca contará tu salvación, Señor A ti, Señor, me acojo No quede yo derrotado para siempre Tú, que eres justo, líbrame y ponme a salvo Inclina a mí tu oído y sálvame Mi boca contará tu salvación, Señor Sé tú, mi roca de refugio El alcázar donde me salve Porque mi peña y mi alcázar eres tú Dios mío, líbrame de la mano perversa Mi boca contará tu salvación, Señor Porque tú, Dios mío, fuiste mi esperanza Y mi confianza, Señor, desde mi juventud En el vientre materno ya me apoyaba en ti En el seno tú me sostenías Mi boca contará tu salvación, Señor Mi boca contará tu auxilio Y todo el día tu salvación Dios mío, me instruiste desde mi juventud Y hasta hoy relato tus maravillas Mi boca contará tu salvación, Señor De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, aspiren a los dones de Dios más excelentes Voy a mostrarles el camino mejor de todos Si yo hablase lenguas humanas Y angélicas Y no tengo caridad Vengo a ser como metal que resuena O símbolo que retiñe Y si tuviese profecía Y entendiese todos los misterios Y todo conocimiento Y si tuviese toda la fe De tal manera que trasladase los montes Y no tengo caridad Nada soy Y si repartiese todos mis bienes para dar a los pobres Y si entregase mi cuerpo para ser quemado Y no tengo caridad De nada me sirve La caridad es sufrida Es benigna La caridad no tiene envidia La caridad no se jacta No se envanece Nunca se comporta indebidamente No busca lo suyo No se irrita fácilmente No piensa el mal No se regocija en la maldad Sino que se regocija en la verdad Todo lo sufre Todo lo cree Todo lo espera Todo lo soporta La caridad Nunca deja de ser Mas las profecías Se acabarán Y cesarán las lenguas Y el conocimiento Desaparecerá Porque en parte conocemos Y en parte profetizamos Mas cuando venga lo que es perfecto Entonces Lo que es en parte Se acabará Cuando yo era niño Hablaba como niño Pensaba como niño Juzgaba como niño Mas cuando ya fui hombre Dejé lo que era de niño Ahora Vemos por espejo Oscuramente Mas entonces Cara a cara Ahora Conozco en parte Pero entonces Yo conoceré Aun como yo fui conocido Y ahora permanecen la fe La esperanza Y la caridad Estas tres Pero la mayor de ellas Es la caridad Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús comenzó a decirles Hoy se ha cumplido Esta escritura Delante de ustedes Todos asentían Y se admiraban De las palabras de gracia Que salían de su boca Y decían No es este el hijo de José Él entonces les dijo Seguramente me aplicaréis Aquel proverbio Médico Cúrate a ti mismo Cuanto hemos oído Que hiciste en Cafarnaún Hazlo también aquí En tu patria Y añadió Os lo aseguro Ningún profeta Es bien recibido En su tierra Os digo en verdad Que muchas viudas Había en Israel En tiempos de Elías Cuando se cerró el cielo Por tres años Y seis meses Y hubo gran hambre En toda la tierra Y a ninguna de ellas Fue enviado Elías Sino a una mujer viuda En Sarepta de Sidón Muchos leprosos Había también en Israel En tiempo del profeta Eliseo Pero ninguno de ellos Fue curado Sino Nahamán El sirio Al oír estas cosas Todos los que estaban En la sinagoga Se llenaron de ira Y levantándose Le echaron fuera De la ciudad Y lo llevaron Hasta la cima del monte Sobre el que estaba Edificada su ciudad Para despeñarle Pero él Pasando por medio de ellos Seguía su camino ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!